Le damos la bienvenida en Radio Disney a Conociendo Rusia, Mateo Sujatovich, bienvenido, un placer tenerte en el estudio, que lindo recibirte. Muchas gracias, un placer. Y que bueno que te enganchamos justo, porque se viene el solo tour que van a ser, no sé, la cantidad de ciudades, 20 y pico de ciudades son, ¿no? Y sí, son una bocha de conciertos, son dos meses y medio de darle con Tuti, así que se viene lindo. Bien, bueno, la dirección tuvo, fue por la dirección correcta, ¿no? Creo que sí, eso parece. Eso parece, bueno, la verdad que tuvo buena crítica el álbum, tuvo una gira muy buena también, presentaciones y buen feedback me parece en general, ¿no? Sí, la dirección fue, lo grabé un poco cuando la pandemia estaba brava, pero ya se empezaba a oler, no te digo el final, pero como que se iba a poder empezar a trabajar de nuevo. Y apenas sacamos el disco, comenzamos a girar y fue como, bueno, después de un año y medio casi sin estar girando, con disco nuevo, girar, recorrer todo el país, Latinoamérica y tal, fue increíble. Así que ahora estoy saboreando, digamos, y disfrutando de todo lo que me dejó esa gira y comenzando la nueva. A ver, dijiste pandemia y yo me acordé de algo que me parece súper original, porque la pandemia nos dejó muchos recursos que aprendimos a usar. Y uno de ellos, para quienes no hayan visto, en YouTube está el disco completo con un recurso visual muy, pero muy interesante. Creo que alguna vez ya te lo dije y me pareció muy interesante porque creo que también es un poco el signo de los tiempos y queda plasmado en un álbum completo, digamos, y visualmente también bien acompañado. Sí, está bueno, por suerte se pueden hacer muy lindas cosas audiovisuales y a mí me gusta hacer los full álbums, lo hice desde el principio, así que está buenísimo ese full álbum. Sí, hace un rato alguien que me parece que está por acá del equipo nuestro, me decía, lo que más me gusta de Conociendo Rusia es que hacen canciones. Pero de hecho, hay muchas canciones, pero canciones. Sí, como un género. Claro, como un género en sí y como pieza artística en sí. ¿Y sos consciente de eso? ¿De qué hago canciones? Soy consciente. Sí, de qué es lo que siento que mamé de chico. Y a veces, después de haber mamado de chico algunas cosas, elegí ir por otro lado. Pero en mi caso es lo que a mí más me gusta, tanto escuchar como hacer. Así que sí, hago canciones y me gustan, me gustan. Y creo que probablemente es lo que siga haciendo. Claro. Y bueno, como vos te criaste, digamos, escuchando mucha música, digamos, con muchos instrumentos, teclados que sonaban en casa y demás. Bueno, tu hermana también, o sea, digamos, una familia súper musical. Digamos, en algún momento empezás a tener como, empezás a darte cuenta que esto es lo mío. O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo de que esto es lo mío? Yo creo que cuando empecé a tocar la guitarra, dije, esto es lo mío. ¿Edad? Venir de una familia de pianistas. Claro. Mi viejo toca muy bien la guitarra igual, pero yo no lo sabía demasiado. Y 15, edad 15. Y elegir por la guitarra y dije, bueno, este es mi camino y es distinto. Y bueno, y empezar a escuchar música que en casa no se escuchaba. Y bueno, y después obviamente conociendo Rusia, es la banda y es el proyecto que hace que realmente mi vida sea muy distinta. Y decir, bueno, claro, esto es lo mío. Pero bueno, me gusta porque digamos, la guitarra fue, no diría un acto de rebeldía, pero podría entenderse como un acto. Sí, sí, sí. Es una especialidad. Mi bisabuela era pianista. Claro. Mi abuela, pianista. Mi papá, pianista. También. Mi hermana también. Claro. Mi primo Ezequiel es pianista. Mi tía Graciela es pianista. El guitarrista soy yo. Claro. O sea, vamos a cortar un poco. Soy como uno en, no sé, en ocho. No, entonces soy una especie de oveja, oveja negra, gris, qué sé yo. Qué bueno eso, qué bueno. Sí. De los tres álbumes, digamos, si tuvieras que definir cada uno con una o dos palabras, digamos. Desde, bueno, el primero, Conociendo Rusia, Cabildo y Juramento y la dirección. Yo creo que, Conociendo Rusia, obviamente es un disco debut, ¿no? Y es romper el hielo. Cabildo y Juramento es la confirmación de un proyecto. Porque confirma. Porque es, de algún modo decir, bueno, no fue tan solo sacar un disco y seguir con la vida que llevaba, sino, bueno, voy con un segundo y vamos a continuar con esto de Conociendo Rusia. Y la dirección quizás es confirmar que acá, que voy por mucho más, digamos. Y esa evolución, digo, porque, digamos, te pone una meta hacia el próximo álbum, porque sé que venís de grabar y demás, te pone como una meta seguir en el mismo camino. Porque uno va evolucionando y, viste, te pasan cosas y por ahí escribís, un día una cosa, otro día otra. Digamos, la inspiración también va cambiando. Uno va cambiando, ¿no? Básicamente uno va cambiando. Uno va cambiando, pero es el mismo. Porque te encontrás un amigo que no ves hace cinco años y te va a decir, estás igual. Pero también te va a decir, ah, mirá, y estas cosas son distintas. O le vas a contar cosas que el otro se va a sorprender, que son distintas en tu vida. Decisiones que tomaste, caminos nuevos, cosas que dejaste de hacer y nuevos intereses. Y todo eso se traduce en el arte del artista. Las nuevas decisiones, los nuevos intereses, las nuevas cicatrices, las cosas que sanaron. Entonces, bueno, yo soy consciente de eso. Yo también soy consciente de que necesito tiempo para poder hacer algo nuevo y diferente, aunque siga siendo el mismo. Y por eso también me pude dar el tiempo, y me voy a seguir dando el tiempo para sacar un álbum nuevo. ¿Te gusta pensar en el álbum, digamos, como tal, como una pieza artística que va a quedar y que va a perdurar? Y pensarlo como un todo, ¿no? Sí. Que suena raro, ¿viste? Pensar y decir eso hoy día. Pareciera que suena raro, pero está muy bueno. No sé si suena tan raro. Yo veo que todo el mundo saca discos. ¿O no? ¿Quién no saca discos? Sí, salen discos y salen muchas canciones. Y salen muchas canciones. Pero hay que ver que cada uno lo encara, digamos, desde su ángulo, desde su lugar. Pero también me parece que, como a un artista que le gusta después salir a tocar en vivo, ese álbum tiene que tener canciones que hay que responderlas. Yo fui haciendo en este último tiempo bastantes demos de las canciones que iba armando. y decía, mirá, esta está buena, sí, mirá, esta otra es distinta, qué sé yo. Ahora me fui a grabar muchas ideas y muchos demos que eran distintos a un estudio, 20 días grabando. Y todo eso hoy se abraza. Porque se pensó y se grabó junto en un universo de instrumentos, quizás algo que grabaste en la canción anterior te lo llevas para la otra, algo de ese sonido, decís, che, este sonido está bueno. Quizás puede ser un sonido que esté alrededor del álbum. Entonces, estás haciendo más que una canción y otra canción, sino que estás componiendo una especie de, bueno, una obra y algo que uno un poco todas las partes. Y eso a mí me encanta. Y siento que mejora a las canciones por separado también. Entonces creo que es un buen modo también de hacer las canciones. Y todas nacen así, estos demos, guitarra y voz, siempre. Y en general sí. En general son, o con el piano, y hay muchas que nacen en lugares raros, en aviones. Y en momentos inesperados. Tal cual, viste. Y ahí qué hacés, salís corriendo. No, ahí audio. Audio. Me grabo algo que se acaba de ocurrir. Pero que en el avión te grabás un audio, nota de voz ahí. Claro, olvidate. Con el sonido. Me grabo, quizás, digo, bueno, esto que estoy cantando, me imagino que son tales acordes. Entonces me grabo los bajos con la voz. Y para después en el futuro no putearme y decir, ay, ¿cómo eran? ¿Sobre qué estaba cantando? Entonces ahí ya más o menos que me estoy dando una noción de cuál es la armonía de lo que... Ah, no es chino, que yo te lo muestro y me decís, esto no se entiende nada, pero son mis códigos. Yo me voy entendiendo. Pero está bueno, porque si no pasa y te lo olvidás y te querés matar. Sí, sí, después tenés que un poco reinterpretar eso, que igual puede salir bien. Claro, después del jet lag viene el proceso. Exacto. ¿Cómo el vivo también realimenta, no? Sí, el vivo es muy importante. Creo que eso es el lugar más mágico también en el que pasa la música, es ahí. Obviamente los discos, lo que suena, lo que grabaste está bárbaro, pero después en ese momento vos estás tocando, está la interacción con el público y el público está escuchando un momento único. Es único, ese minuto, esa canción, esa versión, ninguna versión es igual a la otra y más cuando estás tocando solo. Cuando cada vez que vos vas a tocar, son realmente distintas siempre las versiones cuando tocas solo. ¿Y es una necesidad hacer el solo tour, digamos? ¿Necesitas como hacer este cambio? Sí, la verdad que me pasó sí, siento que tiene que ver con una conexión, me estoy llevando a conectar mucho conmigo, porque esto propone una soledad grande, tengo, por un rato no voy a estar compartiendo con mi banda, que es un grupo de gente muy espectacular y muy piola y por un rato voy a girar con otro grupo de gente, obviamente que es la que está por detrás del escenario, pero bueno, voy a estar bastante más solitario, que eso me parece que es algo que me viene muy bien, que me hace bien y en el escenario hay que cubrir todos los huecos. Y a la vez es con dos elementos, y como con dos elementos uno sostiene un show, es un súper desafío y con los desafíos siento que es mi mejor modo de aprender. Yo de hecho no sabía muy bien tocar el piano, hasta hace poco, aprendí a tocar el piano porque empecé a decir, che a mí me gustaría tocar el piano en un show, pero no sé tocar el piano, entonces voy a tener que aprender. Y ahora estoy aprendiendo a tocar mis canciones, algunas canciones que todavía no había tocado el piano, las estoy tocando recién ahora y de repente me estoy transformando en mucho mejor pianista del que era, porque estoy estudiando, es mi modo de estudiar, prepararme para un concierto. Está buenísimo, está buenísimo, vas a viajar un montón, te esperan un montón de países, 20 y tantas ciudades, así que bueno, va a haber buena conexión ahí. Mateo, bueno, yo creo que, mirá, hablando justamente de conexión, con Leiva hiciste dos temas, ¿no? Dos temas. O sea, ahí hubo evidentemente conexión, porque cuando uno tiene ganas de colaborar por segunda, tercera vez, por ahí. Mucha onda, la primera se la mandé yo, que lo invité a hacer Mundo de Cristal, y me la jugué porque no nos conocíamos en persona y yo dudaba de que él sepa quién era yo. Pero bueno, cuando le llegó mi invitación, él ya estaba advertido y ya había, la última vez que había venido a Buenos Aires, ya alguien le había hablado de mí o había escuchado de alguna cosa. Entonces, él se abrió y lo pudimos hacer, pero toda la distancia. Claro. Tan solo una llamada por Zoom, que hablamos y pegamos un montón de onda en 15 minutos. Y después vino Jaula de Oro, que es la invitación de él. Y ahí digo, bueno, qué bueno que a él también le dieron ganas de invitarme y de hacer esa canción. Y quedamos muy amigos, hay una muy linda conexión y admiración y respeto y todo, así que estamos siempre en contacto. Hay buenos materiales, sólidos, hay oro y hay cristal. Olvídate, tal cual. Así que bueno, y bueno, hablemos un poco de esta gira. ¿Hay algún lugar por los que vas por primera vez de los lugares que vas a visitar ahora? Tengo Trelew, tengo Miami y Nueva York. Panamá, sé que vas a estar en Panamá también, ¿no? ¿Voy a estar en Panamá? A ver, es que no me acuerdo. No, estoy yo que estoy loco. Puede ser, ¿eh? Creo que sí, tenés tantas ciudades que es una locura. ¿Puerto Rico tengo? Sí. Bueno, bueno. ¿Panamá no me dice acá? No, Panamá no. ¿Con quién? No, tenemos Chile, Ecuador, Perú, Brasil. Sí. Brasil no fui todavía. Uruguay. También es la primera vez. A Montevideo ya fui un montón de veces. ¿Qué más? Bueno, Brasil tenés San Pablo y Porto Alegre. Sí, tremendo. En Lima. Hermoso. Tenemos radio allá en Perú. Bueno, en Quito también. En Chile vas a estar con dos presentaciones. Así que bueno, es una linda gira. Muy linda. ¿Y cómo es, digamos, encontrarse con públicos tan distintos? Por un lado en Argentina y por otro lado en otros países. Es bastante diferente, la verdad, el clima que se arma en cada ciudad y en cada país. Y está bueno. Yo creo que, por ejemplo, me pasa algo en Uruguay, poner en Montevideo, las veces que toqué, que fui de hecho una vez a tocar solo. Pero el público canta mucho menos, pero no porque está en otras, sino porque son menos protagonistas. Les gusta más escuchar. El público argentino quiere cantar. Quiere también ser parte. Sí, sí, sí. Y a mí me gustan las dos, porque cuando estoy acá sé que me van a cantar y quiero que canten, porque a mí me encanta que cante el público. Pero cuando voy quizás a Montevideo y a ellos les gusta más escuchar y estar un poco más tranquis, ahí canta un poco más, ¿viste? Entonces también en cada lugar voy entendiendo y conociendo a los públicos y disfrutando de sus diferencias. Volvés a trabajar con Nico Cotton. Sí. Han hecho un gran equipo ahí, ¿no? Sí. No, Nico es una bomba. Ya tiene agenda, porque como no para, viste que tiene agenda, ya te digo, digamos. La verdad, no sabes lo que es la agenda de Nico, aparte somos muy amigos y todo el tiempo estamos compartiéndonos la agenda. ¿Y qué haces la semana? ¿Y cómo venís la semana que viene? Ni siquiera, ni para trabajar, sino. Claro. ¿Cómo están tus cosas? Y la semana que ahora me voy a Uruguay a grabar con Tal y después me voy a Colombia y está produciendo ya obviamente gente de toda Latinoamérica o del mundo. Y me pone muy contento por él porque se merece todo. Ahora está nominado, tiene un montón de nominaciones en los Grammys. Una vez más. Una vez más. Y a productor del año. Y bueno, yo contento de poder contar con él cada vez que tengo ganas de hacer música nueva y que él tenga ganas de contar conmigo. Bueno, vamos a estar nosotros en el Rex acompañándote. Bueno, los dos primeros están agotados. 27 y 28 agotados. Quedan 29, que creo que quedan algunas todavía. Y las dos nuevas fechas que todavía, por ahora, quedan entradas. Así que apurando porque, bueno, 3 y 4 de noviembre son las últimas. Tal cual. Así que, bueno, y no va a haber más porque no hay fecha casi, ¿no? No, ya está, ya está, olvidado. No hay que seguir, aparte estoy viendo después de, ah, claro, después te vas al toque a Nueva York. A Nueva York, sí, no, viene, estaba, la agenda está jugosa. Sí, está muy buena, está bueno. Bueno, que lo disfrutes. Gracias. ¿Cómo sos con el equipaje y organizándote en los viajes? Pésimo. ¿Sí? Pésimo, pésimo, me olvido todo. ¿Te olvidás todo de acá o te olvidás en los lugares? Las dos, obviamente de cargadores de teléfono en hoteles, ya le debo haber regalado. Por todos lados y tranquilamente me puedo olvidar la malla a la ciudad donde voy, que es verano y que hay pileta en el hotel, la malla o las hojotas, pero bueno, por suerte ya voy teniendo cada vez más cancha, pero viste que a veces, yo soy el que arma la valija la noche anterior o me tengo que ir y la armo en diez, la quiero armar en quince, me sale pésima. Bueno, vas a tener para seguir practicando. Sí, olvidate, un montón, un montón. Mateo, un placer enorme de tenerte. Nuestra casa es tu casa también. Muchas gracias. Así que bueno, un placer y bueno, te seguimos acompañando. Gracias, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.